Los 4 mejores juguetes de lavadoras de slime que debes tener Estoy encantada con el kit de slime de Girsone. Me sorprendió gratamente encontrarme con un huevo sorpresa de sirena que contenía todas las piezas necesarias para hacer mi propio slime con glitter. El proceso fue fácil y divertido, y el slime resultante es brillante y viscoso. Me gustó que el kit incluyera suficiente pegamento y activador para hacer múltiples proyectos de slime, y también aprecié los colores vibrantes, y los accesorios como las cuentas, y los charms para decorar el slime terminado. En definitiva, este kit es un gran regalo para cualquier niño que ame el slime y las actividades creativas. El slime tie y gem machine es una pasada. Me encanta hacer slime y con esta máquina es todavía más divertido. Puedes crear tu propio slime y darle el efecto tie-die que quieras. Es muy fácil de usar y viene con todo lo necesario para hacer tu propio slime en casa sin ensuciar demasiado. Lo mejor de todo es que puedes personalizar el color, y la textura de tu slime y experimentar con diferentes combinaciones. Lo recomiendo sin duda para los amantes del slime, y para pasar un rato divertido en casa. Me encanta el kit de slime para niñas de girlzone. Con este kit puedes hacer tu propio, y mágico slime en casa con la temática de unicornios. El huevo sorpresa es una gran idea y el resultado final es fantástico. El slime es sparkly y contiene brillantina y purpurina, lo que lo hace aún más divertido. El kit viene con todos los ingredientes necesarios para hacer el slime, incluyendo una práctica guía de instrucciones fácil de seguir. Definitivamente lo recomiendo como regalo original, y divertido para cualquier niña de 3 a 12 años. Este super caldero mágico de Canal Toys es lo máximo. Soy un amante de las masas viscosas, y no pude resistirme a probar este juguete. La textura del slime es genial y muy elástica. Además, viene con muchos accesorios para hacer mezclas y experimentos. Me encantó poder crear mi propia slime de diferentes colores y texturas. Es un gran regalo para cualquier niño o incluso adulto que quiera divertirse. Lo recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.